A veces he escuchado mucho ruido por el abanico Ya parezco como el tianguis ¿Cómo están amigos? Bueno, ya me levantaron el castigo por ahí que tenía No podía grabar en vivo Me castigaron como 27 días aproximadamente Por eso ya hay disculpas a la gente que mande fotos de niños Muy chiquitos todos para cumpleaños No los voy a dejar solamente que ellos traigan cargados Por ahí sí me han molestado varios Pero así me voy a... Prefiero que se enojen tantito y que me entiendan Y a subir y todo, publicar cosas de más de niños Porque sí, anda así Facebook, anda castigando Y pues bueno, ya saben las razas Ahorita no hay evento, está tranquilo Ya tenemos todo tranquilo todo julio Casi todo agosto Entonces sabrá Dios hasta cuándo vaya a haber evento Pero por lo pronto Andamos también en lo que es la vendimia De lo que es este... ¿Cómo se llama? Las botas, como les había dicho Por ahí pásame el celular Ah, no está en el video Ponlo en el video por favor Aquí estamos, bueno Espero se escuche bien Ahí si no escucha bien me avisan Bueno, saludos de Sonora Sonora, otra gente de Sonora El sábado y domingo por ahí cumplimos ya cuatro años de escuelas y caballos Y crean que me puse una buena borrachera Como las que tenía mucho que no ponía Sábado y domingo Estuve disfrutando, pensando, llorando Viendo qué es lo que iba a pasar más adelante Y pues bueno, ahora sí también disfrutando con un poquito de música por ahí Y pues aquí estuvimos Ya ayer me la pasé tirado todo el día Esas crudas que te pegan y que no te quieres levantar También me dio ayer Y hoy empezamos ya echándole muchas ganas Ya ahora sí que el festejo se queda atrás Hay que ir chambeando Y ahorita estamos allí con un juguito natural de... ¿Cómo se llama? De naranja muy rico Con lloritos porque está el calabón bien bueno Rubén Reina, saludos compadre Dice Susy, Rodríguez Voy a mandar saludos a mi esposo Ricardo Gutiérrez Que está cumpliendo años Ándalele al compañero Ricardo Gutiérrez Saludito Que la pase lo mejor compadre Este, compres el no alcanzarse por ahí o algo Porque si le da una cruda No hombre, ayer ya no iba llorando Y dije que nunca vuelva a tomar Este, me sentía un poquillo ahí Medio mal ya O tanto que le eché el sábado y domingo Y un saludito para ahí de parte de su esposa Este, Susy, es Susy verdad Su nombre es Susy Rodríguez Al compañero Ricardo Gutiérrez Saluditos que cumplan muchos años más Y pues bueno Bueno así que ahí recuerden Estamos ahorita vendiendo botas Les quería enseñarles el pedido que nos llegó Estas botas que son Ahora si está viendo siendo de piel de ¿Cómo se llama? De búfalo Por ahí Son de piel de búfalo estilo cuadra También de muy buena calidad Estas salen económicas Salen baratonas estas Y están Se ve que están muy cómodas Es muy cómoda la piel Este, pues bueno Estas también También las tenemos ahí en la venta Hay muchas de todas las pieles Que ustedes quieran Estas van aquí Estas son aquí para la ciudad de Victoria Estas van hasta Ohio Las que les enseñé una vez pasada Piel de cocodrilo Estamos esperando que nos llegara un pedido Que venía retrasado Por ahí el pedido Este, piel 100% de cocodrilo Para que vean ahí 100% de cocodrilo estilo cuadra Y bueno Esta va con este cinto Que les comentaba la vez pasada Es un cinto plateado Hilo plateado Por ahí se alcanza a ver Se alcanza a ver Hilo plateado 100% calidad Y también estas van con este Con estas botas Que por aquí van hasta Ohio Que le mandan a mi compadre Hoy ya llegaron las botas De hecho las botas que llegaron Para mujer de su esposa Que no nos den ya Oye, ya tenemos una semana Esperando y ya llegaron Y esta bota Mira Punta Punta agudita Por correr aquí Lo que es en el tobillo Muy femenina Con sus piedritas Eh, buen curtido Como ves Este es 100% de res Si suena ahí Muy bonitas las botas Y bueno Estas con estas Y el cinto Se van hasta Ohio Por allá primeramente Dios allá Ahora sí que le gusten Este pedido Que está muy bonito De buena calidad Mi compadito por allá Guillermo Y también para la raza Ahí mi compadre Pancho Torres Que ya llevaron sus botas Ahí compadre Ganadero de los toros De la cuesta Y era Tapatón Mi compadre Mira nomás Del número 10 Por si me preguntan Que que es media Si ustedes díganme Que media quieren Consigo las medias Que ustedes quieran De piel De piel De este de piel De res Este Las otras también pueden ser De cocodrilo Avestuz Las que ustedes piden Vean Es punta cuadrada Muy bueno el tubo Muy bueno el tubo Está bien aguadito el tubo Está bien cómodo Y ahora sí Esperando a que ya Mi compadre se reporte Para hacerle la entrega Porque esto dan Para llegar a Tamulipas Ahora sí Que botas de rodeo Las que nos llegaron Por ahí Que tenemos tres pares Son de diferentes medidas Que ahí las vamos a publicar Estas las traje Nada más Como las estaban pidiendo Mucho Las traje para que Las vieran Porque querían De repente verlas Para darles fotos Más económicas Digo más cerca Miren nomás La bota Con cráneo de res Ahí adornado Con flores Muy bonita Esta bota Fue muy pedida Todo lo que es la línea Ahí con su adorno Rosita Hay del 5 y medio 4 y medio Y no me acuerdo Que otro número Va a ir por ahí Ahí vamos a poner las medidas Vamos a tomarles fotos Del 4 4, 4 y medio Y 5 Algo así No lo trae del 6 No 5 y medio A 5 y medio 5 y 4 4 y medio Ahí están Muy bonitas Muy femeninas Y la que les había hecho Las picudas Que son estas También son Precios accesibles Y Estas también Estas van a Campos Tamulipas Van a Campos Tamulipas También Porte cuadrado De mujer Muy bonito Este tipo de material Está muy suavecito Este No, no Ahora se nos pregunté Que es como tipo Es como las bolsas Estas Como estas bolsas Que por ahí también Trajimos de León Ahora sí que Muy bonito Es del mismo material Casi Que traen las bolsas Que cuentas Les vamos a enseñar También ahí Y bueno Estos van para Ocampo Tamulipas Ah bueno Y también Esta es la parte Que va en Pojayo El otro número Que está ahí Estos motos Van para Matamoros Tamulipas De hecho Y salen Hoy las aventamos Para allá Ya para que lleguen A su destino Ahí les pedimos Mil disculpas Hay problemas Hay problemas Con las compañías De repartidoras También hay un pedido Que va para Houston, Texas Son como 20 pares Por ahí Que van a llegar Primeramente ellos El jueves Y bueno También hay varios pedidos Que vamos a hacer Para varias partes De Si estamos aventando Para Estados Unidos Y para todo México Hay la gente Que se comunique Por ahí me decían La vez pasada Para Colombia Y Salvador Este También Este Que está aquí Cruzando Que es Belice Guatemala La Gran Guatemala También por ahí Me preguntaron Si Pues de aquí El chiste Es que de repente A veces El envío está un poquito Carito Pero pues ahí Vamos a echarle ganas A vender todas las botas Que ustedes quieran Ahí va Que vamos ahí Saludos 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 Por aquí Al pariente Después de caballos Inquieto Vázquez Saludos Comparito Saludos A Rubén Reina Saluditos Comparito Y Mamata Saluditos Hasta la de Otamolipa A toda la gente La de Otamolipa Un saludos Ahora sí Por ahí Ahí está conectado También Marquero Ruiz Susana Sánchez Saluditos Y lo que les decía Ahí da Ahora sí que Yo cuando traje Los de cocodrilo Me han llegado Las de tal manera Otras de cocodrilo Otras de avestruz De mantarraya Pero lo que les decía Vean la calidad 100% calidad El borde El borde acá arriba También de cocodrilo Es un tipo de corte Hay de varios tipos De corte Hay también Como en esta forma Este Y estilo Chihuahua Estilo Bulldog Que vienen siendo Como estas Rodeo Ahí Lo que ustedes pidan Es como se va Por ahí también Seguimos zapatos Que bueno Esos se los llevó Mi papá Este También por aquí Hay unas lucitas Que ahí Marilis Van a encontrar También Marilis Vaqueritas Así Para que anden Con su ropa 100% vaquera Ya para cuando venga Los van a ver Bien forrados Ya bien Bien vestidos Este Blusas Bueno Es como eso Pero de caballos Ahí si se ven Estas lucitas De caballos Todo lo que tenga que ver Con vaqueros Para las vaqueritas Y para los vaqueros Aquí recuerden Búsquenos Para cuando ya empiecen Los bailongos Ya si no anda Bien vestidos Como usted quería Así Bueno pues ya Yo les puse Ahora si que El remedio Para que anden Bien vestidos ¿Verdad? Y mira Para las niñas ¿De qué niñas De que esto ya es? 5 años Para las niñas De 5 años Mira Con caballitos Ahí se ven los caballitos Para niñas chiquitas También tenemos Porque ahí nos preguntaban Vestidos Este era muy Muy agradable Ahorita para la calor También está Esta otra Que por aquí Esta era tan chiquita ¿Verdad los caballitos Ahí? ¿Eh? Y pues bueno Todo esto lo tengo Ya hace tiempo Marilis Este está por ahí ya En la página Recuerden Somos los mismos Más que esa es la manera Mi esposa Más artículos de mujer Yo voy a usar más las botas Y aparte los videos Que vamos a estar ahí grabando Bueno este viene siendo Es un vestido ¿Verdad? Vestido A ver dónde se agarra ¿Cómo se va a hacer? De acá De los tirantes Ahí está Por atrás Sería así Es de cráneo De Muy tejanas Cráneo de De res Por ahí De vestido Con florecitas Que es el logo Casi casi de mantis También Ahí te va a marchar Pásame el tronco Pásame el tronco Este es también Una tela muy agradable Fresca Por ahí también Este queda bien Siendo que Le queda Es un vestido De 13 a 14 Puros caballitos Estampados por ahí Y pues bueno Hay lo que ustedes ven por ahí Ahí lo ven comentando También los cubrebocas Que hoy nos llegan Bueno no Mañana nos llegan Allá tardamos Porque hubo una equivocación Ahí en pedido Pero son cubrebocas Con caballos Son caballitos Estampados ahí De vaqueros Monturas Cintos Botas Este A la Estos que son Son los que traen Bueno creo que traen Este quirúrgico ahí Este Antes del estampado Para que se puedan Estos proteger Con lo que está pasando Ahí que ya se hizo Como un estilo de vida Mira ahí trae también Caballitos Ahí se ven los caballitos Y bueno Todo bien estampadito Así como nos mandaron Y pues acá Entonces acá Mi mamón Ya quiere que esté Veniendo Nada más lo de ella Todo lo que tenga que ver Con caballos Estos que son Dijes O que son Dijes ¿Verdad? Dijes de caballos Por ahí Dijes de caballos Aretes Ahí están Los aretitos ¿Verdad? Pulseras Brazaletes Después de Con insignia De caballo ¿Sí se ven? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está Este otro Dijes De herradura Para la buena suerte Y hay aretes Hay varias cositas Que por ahí Están también próximas De llegar en estos días Y pues bueno Esto también Recuerden Ahí sigue la página Marilis Por ahí Artículos vaqueros Marilis Ahí estamos Veniendo todo esto Y este Y pues bueno A ver ¿Quién más está conectado por aquí? Saludos ¿Qué dicen? Maribel Zúñiga Hasta Houston Compares Solo hasta Houston Calca por allá Al compadre Juanillo También que por allá Marilis Le llega su pedido Oiga A toda la gente Que quería ver También que me por ahí Se contactaron Que quería que les mandara Varias Varias cantidades De productos Unos días llegaron Este Ya mandamos también Las de pescado Ya hasta mandamos Eran de pitón De cocodrilo De avestruz De res Y de mujeres Ya Eran como unos 18 pares Que se mandaron Para Houston Les digo Ahí llegan En lo que es El día De jueves Por ahí Primero Te digo Dora de la fuente Saludito Saludito Josefina Rocha Saludos Hasta que talla Manecas Checo De botas Todas Compadre Yo a mi compadre Tapatón Del número 10 Y del número Que hay de niño También Este Ahora si que manejamos Ustedes más Díganme De que Este Talla Y se la conseguimos En la piel Si varía un poquito El precio Cuando ya es arriba De 9 De 8 Para arriba Para ese 8 y medio Varia poquito Pero De que se consigue Se consigue Y ya es razonable Porque no es la misma Agota Pero es más piel Es más grande También las tallas De cinto Este Ahora si como que De 32 Es un precio De 40 Para arriba Es un poquitito Por La cantidad de material Que se ocupa Pero de que se consigue Todo Se consigue No varía casi nada Dice Yo quiero La María Coco ¿Cuál Sería la de caballos O la de toros Hay como quiera Comuníquense O mandenme inbox Este Y hay por ahí Este Ahora si que Ustedes me dicen Que es lo que van a querer Y por ahí Le mando fotos ¿Por qué manejo Por imbos? Porque así Los atiendo más a gusto Muchos dicen Pongo la bota Y pongo el precio No A mi me gusta Atenderlos bien Y a la gente Que ha atendido De hecho Por ahí también Un camarada Me mandaron Muchos mensajes Estoy checando Todo Y ahí se me pasó Le pido una disculpa Pero yo creo Que se me ha pasado Y este Y pues ahí Le mandé La respuesta De todo lo que Me estaba pidiendo Pero Pues le digo Se me pasa A veces mucha gente Ahí Pero yo con que Estoy contestando Todo Y le doy otra Revisada Nuevamente Para que Pues todos Pidan Pidan las cosas Mariana Ruelas ¿De dónde somos? Pues yo soy Después de su caballo Somos de acá De Tamaulipas Y de aquí Exportamos Para Estados Unidos Y para todo México Para que usted Lo que quiera pedir Aquí se lo consigo Con mucho gusto Saludos Desde Corpus Christi Angie Rodríguez Saluditos Saluditos Mija Hasta por allá Quiero unos zapatos De avestruz José Arias Fíjese Que ahorita También estoy buscando Los zapatos Mi papá Los traía El sábado Sábado que vinieron Bien cómodos Yo le dije a mi papá Eso los puedo utilizar Hasta ahora sí Que para chambear Y todo Están muy cómodos Pues la diferencia Que son de avestruz Estoy consiguiendo Mejores precios ¿Verdad? Y claro que sí Ahí contáctenme Que zapatos Que zapatos quiere De avestruz Y por ahí Se los hago llegar Hasta su casa Para que no Batallen Les digo Ahí nada más Se incrementa Lo que es Lo que es El envío Pero no sale muy costoso Porque Las botas También le van a dar Para un buen tiempo Entonces la inversión Vale la pena Y para la gente Que está en Estados Unidos El precio Sale más 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 agradable Más cómodo Y de buena calidad Queremos hacer llegar Sus botas Ahora sí Que hice Botas de talla 11 Bueno Si es 11 americano Aquí viene siendo 10 ¿Verdad? Y si es 11 mexicano Es lo que les digo Ahí lo buscamos Ahí lo checamos Y nada más Que me diga Qué estilo de piel quiere Digo Qué estilo de bota quiere Y qué piel quiere Y se lo hacemos llegar También en los cintos Hay cintos de estos Que son plateados Y también hay piteados Entonces Esos cintos plateados Y piteados Se den cuenta Que también vienen a la talla Por eso les digo Es para que toda la gente Que de repente Ahí está opinando Que dice Que por qué no pongo precios Que si es un fraude Y que me caigo De la gente Cuando pone ese tipo de cosas Me equivoquen Soy yo Por eso es la cara Yo soy el que vendo todo esto Yo soy la persona Que sale los videos Pero si lo hago por inbox Es para atenderlos mejor Porque si no Ahorita mi teléfono Si les pongo mi teléfono Y los voy a atender personalmente Hablamos Platicamos Y mando Juegos Mire esto Mire aquello Y todo tiene que ver O sea Porque De repente Para que no haya fallos Y si les pongo así Nada más de me da Pues yo les mando Ahí que me digan Y pues como que No es tan tan ¿Cómo le diré? Cuando uno publica las fotos Como que no es tan en serio Es como que Para que vean Ya cuando usted me habla Por inbox Y todo es porque quiere la compra Y yo quiero atenderlo Y yo quiero atenderlo excelentemente bien Entonces Por eso hacemos todo eso Y bueno Que saludos Hasta Houston, Texas Reinaldo Reina Saluditos compadito Y pues ya saben Las botas Si quieren botas Aquí contáctenos Si quieren ropa para mujer Para artículos vaqueros También contáctenos ¿Han pasado más cosas de esas? A parganta A parganta Mira nomás Son zapatitos Con caballo Con caballo también Ahí Ahora sí Ahora sí que muy Muy bonitos Hay de diferentes estilos También hay otro por ahí Los rosanos Que están por ahí O esos Que son como tipo tenis Y estos también son Con Volvemos a lo mismo Este es plástico Es como que más Parece más tenis Como más tenis Acá también Esta rosita De caballos Y pues bueno Son Ahora sí que las Todas también Artículos vaqueros de Mariris Ahí para que nos busquen Y pues recuerden Todos los artículos vaqueros Todo lo que publicamos Ahí está Ahora sí Uno se llama Todo lo vendemos Todo lo publicamos Es lo que tenemos Estos también Que vienen artesanales Ahora sí que Son de piel Son monederos Es un monedero Todo está bien económico Para que ustedes Chequen precios Si lleva arriba De dos, tres cosas Le hacemos más precio Les digo aquí Lo que es La idea es Que usted tenga Buenos artículos Estos son de piel 100% de piel También con bordados Ahora sí que Muy artesanales Pásame las bolsas De girasol A mucha gente Le gustan los girasoles Y aquí están Las bolsas de girasol También Este trae un bolso Adentro Cosmetiquera Y el bolso era De girasoles Muy bonito Este también De girasol Por así como que Este tipo de material Que por ahí conseguimos También livianitas ¿Verdad? Acá trae atrás Como que algo De pitón No es piel Este sí Yo siempre les digo Cuando es verdad Cuando no es verdad Este no es piel Este viene siendo Sintético Pero está bonito Acorda con el girasol De acá de al lado Y bueno Si lo quiere llevar así Pues así Si lo quiere llevar al revés De girasol De girasol Ahora sí que Muy bonito A buenos precios Para que pregunten por ahí Esta es ¿Cómo qué? Un maletíncito Maletíncito Está bien amplio También trae su Agarradera Y también trae su Acá dentro Su ¿Cómo se llama? Su correa Su correa Para que se cuelgue Para la gente que le gusta Hay mucha gente Que me da cuenta Que les gustan los girasoles Los girasoles Mira Ahí está Está bonito 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 Y pues vienen muchas cosas Ahí también Nada más pasenme Algunos dos Que tengas ahí Así como que De hecho El que se va para Para Austin Bueno aquí viene todo Con caballos Con sus aretitos Aretitos de caballo Con su dije Ahí está ¿Sí? El El También relojes Relojes Con sus Logos de caballo Por ahí Y pues bueno Todos los artículos Recuerden Artículos Marilis Por ahí Para que nos contacten Y También botas Ahí para que Los que gusten Ahí tienen botas Que ya saben Buenos días Lidia Castro Saluditos Muchas gracias Mario María ¿Qué dice? Orocio Rodríguez Hola Saludos desde Texas Saludos a mi A mi familia Tierra Tierra Nueva San San Luis Potosí Saluditos hasta allá A toda su familia Saluditos Ahora sí que Puedes portar Contactados Por ahí No nos dio Levantó el castigo Andaba desesperadillo Por ahí Vamos a empezar Otra vez nuevamente A grabar en vivo Por ahí Por ahí les decía Que me habían castigado Ya tenía como 27 días Que me habían castigado Es la segunda vez Que me castigan En Facebook Pero bueno Es de repente Porque él queda bien Quedo mal conmigo Porque me castigan a mí Yo no me doy cuenta Por qué Pero después vi Que eran por detallitos Entonces les digo Cumplí años Para personas mayores Adultas Niños de 15 años Por ahí Como para arriba Pues sí Pero ya muy bebecitos Yo no voy a poner Solamente que lo tenga cargado Su papá O su mamá Porque pues le digo No sé ni por dónde Me llegó el castigo Pero creo que fue por ahí Por publicar fotos De menores Y ahí disculpen A las personas Que por ahí Una persona por ahí Se llevó a molestar Porque no lo publiqué Pero no fue por eso Fue porque Tengo que cuidar mi negocio Este es mi negocio Es mi trabajo Y pues les digo Por querer quedar bien En algunas partes así Pues yo salí fregado Y afectando la página Y afectándonos a todos Porque no grababa en vivo Y este Pero bueno Ya cuando sean ahí Pues si es muy chiquito Carguen al bebé Tómense la foto Donde salgan los papás Y todo Y pues es más grave Pero niños solos No me voy a subir Porque por lo mismo Para que no me castiguen ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Buenos días ¿Dónde tiene la tienda? Comien María Bueno María Maíbes ¿Qué nombres ponen ahí en tele? Mire nosotros vendemos por línea Ahorita primeramente Yo esperamos que para el 2020 Ya tengamos instalada una tienda Que ese es el propósito Este Tenemos poquito Que tengo Empecé como hace Como 20 días 25 días Con el negocio Y ya vendí Como unas ¿Qué será? Como unas 40 botas Salí buen vendedor Como les decía Yo siempre he sido buen comerciante Siempre le he dado más negocio Cuando se atora la situación Como ahorita Cuando se me atora la situación Me fui a vender quesos Vendía quesos Vendía tacos También vendí tacos Este Por allá toda la gente Saludos de congreso Por ahí Antes tenía Mi estación Donde llegaba ahí Con los taquitos dorados Con Bien ricos Luego voy a hacer Esa comida Para que le vean lo que vendía Y era muy económico Lo que se invertía Y si salía buena ganancia Porque es para el negocio Pero yo siempre decía Que los tacos Lleven bastante pollo Para que estén ricos Era como me decían Era muy light Este Como tenía que hacer Antofitos Me encantó No llevaba sandwich No llevaba nada de eso Entonces dije Pues voy a llevar taquitos Pero que estén de pollo Pero muy light Y pues estaban bien ricos Con su aguacacamole Ahí Y su bueno Te acuerdas de su tiempo Luego vendí quesos También a toda la gente Por ahí Que me conoció Vendiendo quesos Vendía muchos quesos También por ahí Pero soy muy inquieto Les digo Yo no era de los que me quedaba Así a los vecinos No yo andaba así De acuerdo que ahí Muchas tiendas comerciales Eran Ahí les venía chorizo Queso Y es cuando Cuando aprieta la situación Entonces ahorita En esos casos A todos los amigos De grupos Que también andan Veniendo baracoa Andan veniendo tacos Pues eso es lo más importante Cuando dicen Vamos a ver De que estamos De que estamos hechos Cuyo Este negocio Siempre me ha gustado Ahora si por ahí Lo que me llegó también De youtube Que no me había llegado Que me llegó ahí Que apoyen mis videos Para que puedan Ahora si pueda Ver un centavito más ahí Este fue cuando Empecé a invertir En este negocio De las botas también Y esperemos que la gente Que le llegue las botas Que hasta ahorita Pues ha estado contenta De verdad Que son buena calidad Les digo Los que son fuera También chequen bien Los de los números Porque es cuando de repente Empezamos Es la única falla Porque de ahí La entrega va a ser buena La calidad de la bota Va a ser buena Entonces nada más Hay que checar bien Los números Para que no haya fallas No es lo mismo Que esté en Estados Unidos Y que haya En Dallas va a haber Una persona En Houston otra Y por ahí estamos Checando otra persona Por ahí en Florida Que se está como que Platicando Por si en dado caso Llega a haber error En número o algo La persona sabe Va a tener más variedad De botas También para que Que se las cambien O algo Pero de preferencia Hay que checar bien El número de botas Por ahí Que hice Nancy Nelly Rodríguez Digo Que Buenos días Saluditos Saluditos Lidia Castro Saludos Andy Por ahí nuevamente Le mandamos saludos Al señor Ricardo Gutiérrez Que está cumpliendo años No, pues yo ¿De dónde? ¿De dónde es? Don Ricardo Y pues ahí le mandamos Saludos a toda la gente Que está por ahí Conectada Y que por ahí Comparta el video Y pues bueno Recuerden Quieren botas Quieren cintos Contáctenos Aquí nosotros Se los hacemos llegar Hasta su casa Si está en Estados Unidos O está el médico Y también por ahí Me preguntan Que si quieren De repente Por mayoría De todo ese arreglo Si se quieren Hacer que se platicamos Y nos arreglamos Les digo Ya el primer pedido Salió para Houston Y recuerden Yo les voy a vender Les voy a hacer todo En precio mexicano Para que usted tenga Una ganancia Y yo tenga una ganancia Si yo no le voy a vender En dólares Cuando ya sea una cantidad Más grande Para que usted también Le siente el sabor Y va a ver que Ahora sí que Los dos Los dos no puede ir muy bien Y pues bueno Este ¿Qué más hay otro vestido? Los vestidos Yo les digo Los vestidos sexys Los vestidos sexys Que ya se acabaron Ese que traes en la mano Es el vestido sexy Ah no es blusa Este es el vestido sexy Este es el vestido sexy Para las muchachas Digan nomás Este vestidito De hecho esto se los pueden poner De repente Así Aquí trae este con caballo Este con botas picuditas De repente Este yo le digo De hecho los pasajos Unos zapatitos muy bonitos Y aparte la muchacha Pues estaba muy guapetona Por ahí Y mandó las fotos Dije miren nomás Le quedó como ahí Al dedo Y estos van más entalladitos Con como estilo tipo Con un estilo muy pegadito Para que les agarre Bonita figura Y hay de varias ¿Nomás está este? Un Sí Ah nomás Porque los demás Se fueron Otro les decía Los vestidos sexy Y el otro que tenías ahí De las playeras Esa que está ahí El de hombre Y el café que está dado también Esa Pásame Esa que agarras La otra La cafecita que está ahí La cafecita Ahí arriba 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 Ey Venme la mano Acá arriba Esa ¿Qué es? Vestido Ah es un vestido también Es que A mí me gusta mucho El color café Este también es un tipo Material así como Para la calor Bueno de hecho También está Para las mujeres Que les gusta Más entalladito Aquí está Este vestido de caballos Muy bonito también Este también es igual Es del mismo Está más entalladito Para que esté un poquito Más rellenita Y raboncito Porque recuerden También hay muchas mujeres Rellenitas Que tienen las piernas Muy bonitas Y se les puede ver Muy bonito este vestido Sí este Ahora sí que allí Con sus botitas Y también este Esto es una blusa Una blusa por aquí También de caballos Y pues le digo Hay muchos artículos Pasa ahorita para pasar Este es de hombre Es para los compas Que bueno Es una sudadera Fresca Entallada Por estar medio cuadradito Y el vato Pues ahí va a aparecer Un momento de aparadoria Bien Y los que están Como yo Pasosito Vamos a lucir La pancita ¿Verdad? Quiero nomás ¿Qué otros tienes ahí? Porque vamos a cerrar Y agradeciendo A toda la raza Que sigue la página Ahí voy a estar grabando Recuerden Si quieren Algunos de los artículos Que vienen por aquí Coméntenos Les mandamos fotos Por inbox Y para que vean Estén en Estados Unidos O México Se los podemos llegar Miren nomás Este es vestido también Es más rondosito Más Toda esta ropa Es bien fresca Bien fresca Ahorita el tiempo de calor También por ahí Había una sudadera ¿Verdad? Sí Unas sudaderas ¿Pás malas? Porque las sudaderas Bueno ahorita Está el calorón De hecho yo estoy aquí Subiste Después tengo el abanico Es otro vestidito también Aquí viene con su El caballo El caballo Son frescos Son muchos vestiditos Así ¿Verdad? Que tenemos Y como esta Como esta Sudaderas Es para cuando Están frescos No son muy Muy frondosas O sea Como que están delgadas No están muy Muy gruesas Vienen más variedades Este Es con gorrito ¿Verdad? Y son Son las que tenemos También por acá Y esas que Son de mujer Todas estas ¿Verdad? También hay de hombre Y bueno Aquí está Marconas Mira más Ya me sentí como el del Llevese uno Llevese otro Y si se lleva tres Le hago buen precio ¿Eh? Ahí está bonita No la he visto ya Ahí está Para cuando venga el frío También vienen muchas cosas Bonitas por ahí Y este Pues bueno También estos Sombreros que estamos Teniendo por aquí Como les había dicho también Muy tamoripecos Esta es una Margarita Ah Exactamente Estoy tomando Jugo de naranja Fresco Me dio un cronón ayer Que no Iba a hacer este video ayer Pero Pues valía la pena Siempre ando las siestas Y no tomo Como Ay A gusto Así da Le dan una Dos Tres A ver si me puse Una borrachera vendada Junto con mi papá Y con mi carnal Dice Yuridia Gómez Que es Mari Gómez Al por Andele Compartan Compartan a sus amigos A sus amigas Y Elmo Rodríguez Y para California No habrá sucursal Mire Yo ahorita les hago llegar Todo lo que es Estados Unidos Todo Todo Estados Unidos Ya vi una forma De como hacerles llegar Sus cosas Eso si Tarda Como cuatro O cinco días Y entre más lejos Pues me decían que Por decir a Florida A Nueva York A California Los Ángeles Ya está muy lejos Está lejísimo Entonces Esperemos que llegue Entre cuatro Cuatro Yo les digo de cuatro A cinco días Pero si llegue en tres Que bueno Yo prefiero decirles Un poquito más de tiempo Para que no se me desesperen El video que salió Para Houston En la semana pasada Tuvo alguna retención Aquí No sé qué pasó Que bueno Entonces paró también Aquí en México Con las compañías Y bueno Pues llega hasta el jueves Nunca me había pasado así Una vez mandaron Una vez lunes Y llegó el miércoles Aquí cerquitas en Texas En Dallas Entonces María Le digo María Esperando que hasta California Lo que es para Florida Nueva York Ahí llega yo como A cuatro o cinco días Pero de que llega Llega eso ni lo dudo Este Buenos días Saluditos a toda la gente Que está conectando La gente que ya estuvo Por ahí Emily Emi O por ahí O por ahí Hoy te voy a checar Bien las tallas Pero son estas otras Que tengo ahí Ahorita de más Son tres pares Que ponen los pudieron Y bueno Y estoy esperando A que me lleguen Más piezas De verdad por ahí Tenerillo Saludos Bendiciones Para ustedes Y su familia Desde el Valle Hermoso Tamaulipas Andes Que saludo a toda la gente Para el Valle Hermoso Que dice aquí El Junior Saludos Saludos Comparito Si Ahí anda bien crudo Ayer anda crudo Usted ya no Ya anda en friega Vendiendo Ando así Echándole ganas Este Un saludo a toda la gente Y bueno Cuidando que El castigo Ahorita le vuelvo A repasar así rápido Lo que tengo aquí Que estas son Para equipación Victoria Estas botas Son de De búfalo Piel de búfalo Estas son piel de búfalo Si quizás Ya déjalo Son de piel de búfalo Estas van a ser entregadas Aquí en Victoria Tamaulipas Estas botas Son de Cocodrilo Estilo cuadra También Ahora si que Estas van para Ohio Junto con el cinto Que están por acá Verdad Estas van para allá Hilo plateado Este Ahora si que Estas para mi compadre Van para Yera Eh Ahora si que De rodeo 100% Mira De pura res Fiel Y calidad buena Estas botas Que todavía Estas les vamos a buscar dueño Ahí si les interesan Estas botas Miren nomás Las traje porque Estuvieron pidiendo muchas Y querían verlas Por aquí de repente Con su delineadito O rosita Muy bonitas Ahí les voy a pasar Bien los números Que voy a pasar las fotos Y que vean el número De cada una De lo que vamos a traer Si usted la quiere Si usted la quiere Ya la tenemos disponible Y también se las vamos a llegar Hasta donde usted me diga Estas son Las botas picuditas Con correa Al frente Con sus Con sus Tiedritas Estas van para Este Ohio Junto con las de cocodilo Y también Otras van iguales Para Matamoros Camulipas Que ya Por ahí Se las mandamos Ahora Para que les llegue Mañana Primeramente Dios Y estas Que van para Ocampo Camulipas También esta Me iba a llegar También una de sobra Pero no me llegaron Pero bueno En otro pedido No van a llegar Este por ahí Si les interesan Recuerden Ahí contactenos Por inbox Yo no voy a dar Mucha información Cuando pongan las fotos Porque les quiero atender bien Para la gente Que está ahí Que es opinó Que nada más Está poniendo Ahí puras tonterías Molestando Que por qué No ponen precios Que a lo mejor La gente que me conoce A mí Sabe que yo soy Una persona bien leal Por eso estoy dando la cara Por eso les digo Que yo soy el que vendo Yo soy el que contesto Y todo lo que ocupen Por ahí Avísenos Pues bueno Ahora sí que les agradezco mucho Ahora fue un video diferente Fue de vendimia Andamos en lo mismo Y este Si les gusta algo así Cualquier estilo de piel Bueno Cualquier piel Y cualquier estilo de bota Por ahí Contáctenos Recuerden Aquí estamos Para servirles Dios los bendiga mucho Y a revolver la casa